Las posibilidades existen, hay que pasar de los proyectos a la acción, yo creo que eso es lo más importante, que se involucren todos los actores, indudablemente que la participación del Estado es importante, pero más allá de eso y mi experiencia personal es que la sociedad civil se tiene que involucrar para que este tipo de cosas funcione. Yo creo que es más que importante que todos nos comprometamos en eso y yo veo mucho entusiasmo, mucha acción y hay que ser operativo, hay que ser ejecutivo. Como alguien dijo, para diagnóstico suficiente, ahora necesitamos generar nuevas ideas, hay que ser innovador y creo que la cosa pasa por ahí, fundamentalmente. ¿Hay perspectivas, el puerto de Friventos? ¿Cómo lo vieron? Mire, hoy por hoy nosotros estamos viendo que en la próxima década el movimiento de la carga que viene del norte se va a triplicar. Eso quiere decir que necesitamos que los puertos funcionen y los puertos que hoy se tienen sobre el sistema de hidrovía Paraguay-Paraná están prácticamente al tope de sus posibilidades. Así que yo creo honestamente que un puerto que está a 110 kilómetros de Nueva Palmira, que está colapsado ya en este momento solamente con la carga paraguaya y brasilera, va a tener necesariamente que empezar a tener protagonismo. ¿32 pies se impone? ¿Es factible entonces, teniendo en cuenta usted lo que dice, que están el resto de los puertos a tope? Si miramos desde el punto de vista del volumen que tiene el río Uruguay, teniendo una represa de agua de arriba, es un río controlado que fácilmente puede llegar. Es cierto que es una inversión importante, pero con estos volúmenes, si me preguntaba a mí, yo lo haría, sin duda. La conectividad vial y ferroviaria es más que importante. Se necesita que un puerto tenga todas las facilidades, que tenga un ritmo operativo adecuado para poder ser competitivo. Y tiene que pensarse en un puerto con capacidad de expansión. Yo esta mañana lo primero que hice a las 7 de la mañana fue irme a conocer el puerto. Tiene unos muros de atraque espectaculares. Es decir, con lo que hay se puede trabajar y muy bien. O sea, inversiones acá en puerto no tienen que hacer. Tienen que hacer una inversión en la vía navegable o buscar un sistema de complementación con Palmira que realmente dé la ecuación logística que todos necesitamos. ¿Tiene que ser con Barcazas o con Panamax? Sí, bueno, un buque de 44.000 toneladas, digamos que es económicamente fácil de llenar. Hay que pensar, pero hay que ir por etapas.